...formes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, pueden provenir de los bancos, de remesas, es decir, Western Union, pueden provenir de los casinos, financieras, gobiernos, seguros y valores. El otro aspecto que debemos analizar en este trabajo es la teoría de la carga de la prueba. Señor presidente y público en general, existen varias teorías sobre la carga de la prueba, para efectos de esta presentación presentamos cuatro. La primera, la teoría clásica, que básicamente establece que el demandante tiene la carga de la prueba, de probar las pruebas que afirman la acusación y el demandado, entonces, excepciona. En la segunda teoría de la carga de la prueba, tenemos la carga de la prueba de quien afirma o excepciona. Cada parte, en esta teoría, cada parte básicamente es responsable de aportar pruebas que apoyan a sus tesis. En segundo lugar, en tercer lugar, tenemos la teoría del Incumbit Probatorio Quindisi Nam Quindigat. En esta teoría, básicamente, el que afirma tiene la responsabilidad de aportar las pruebas que prueban a sus tesis. El que excepciona está excepciones. El que excepciona está eximido de probar alguna prueba. Y la última que pienso exponer es la teoría de la naturaleza constitutiva o extintiva del proceso. En este sentido, el que afirma o el que presenta la teoría constitutiva del acto punible tiene el deber de proporcionar pruebas que apoyen a su tesis. Y la persona que es el sujeto pasivo del proceso criminal, entonces tiene el deber de presentar o aportar pruebas que extingan el acto punible o el hecho que se le imputa. Como hemos dicho, el derecho de defensa se fundamenta en el artículo 22 constitucional, que básicamente establece que la obligatoriedad, según nuestro ordenamiento jurídico, de que una persona, después que está siendo investigado o ha sido detenido, tiene la obligatoriedad de tener la representación de un abogado. Esto también se establece en el artículo 20.13 del Código Judicial. La inversión de la carga de la prueba. Según el jurista Daniel Linares, la inversión de la carga de la prueba en materia criminal no es más que una terminología...